En la sala Radutten existe una tradición con más de 300 años camineros y es que en ningún otro lado del mundo se hacen representaciones históricas de conciertos de Beethoven, Vivaldi y también de la dinastía Strauss. Y el día de hoy pagué para entrar a un concierto y les voy a mostrar que hermoso está este lugar, por favor vean nada más, está increíble. Y el día de hoy empezamos a entrar a este concierto, el boleto me costó solamente 55 euros en la zona VIP, la verdad se los voy a mostrar, creo que vale mucho la pena todo esto, vamos a hacerlo para mostrarles como padre está esto. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.